Amo cuando hablan de mi cabello porque es algo que me gusta mucho. Es una característica que considero muy buena. Tener mucho cabello con mucho volumen me hace muy feliz. Como ya vimos en el episodio 3, cabello seco, tenemos la solución. La rutina de secador, plancha, polución, sol, puede causar el resecamiento del cabello. Todo depende de la frecuencia y la exposición del cabello a esos factores. Esto puede generar distintos tipos de daños. Algunos quedan secos, con exceso de frizz. Otros, muy secos, con un toque áspero y puntas abiertas. Y necesitan de tratamientos diferentes. El sistema de tratamiento para cabello seco de Natura Lúmina entiende los diferentes tipos de daños y tiene productos para cada caso. La máscara reparadora para cabello seco y la ampolla de reparación instantánea para el cabello muy seco. Y para hablar cuándo utilizar cada uno de los tratamientos, está con nosotras la consultora de belleza Lele. Bueno, Gaby, el primer paso para la elección correcta entre máscara y ampolla es saber identificar el estado de resecamiento del cabello. Si utilizas moderadamente el secador o tu cabello sufre con la polución, es posible que quede seco. En este caso, la elección ideal es usar la máscara reparadora de una a tres veces por semana, después de limpiar y acondicionar el cabello. La máscara junto con el óleo de finalización o crema para peinar será suficiente para tratar el cabello. Ahora, si utilizas de forma intensa el secador, plancha o te expones al sol con frecuencia, el cabello puede quedar muy seco, con aspecto áspero y con mucho frizz. Ahí la elección correcta es la ampolla de reparación. Va a nutrir profundamente y puede ser utilizada en reemplazo de la máscara de una a tres veces por semana, después de limpiar y acondicionar el cabello. Aquí también es recomendado finalizar con el óleo reparador o crema para peinar para un tratamiento más profundo. Súper claro, Lele. Muchas gracias. Y vale la pena mirar la serie completa Luz Lúmina Acción para conocer todos los sistemas de Natura Lúmina. Tiene siempre un tratamiento ideal para tu cabello. Hasta luego.